Con amor salgamos al templo del saber y la creatividad. Con mi Cuba el futuro de la gente, de esta gloria y de esta gran libertad. En su campo, solida y turque, a dos siglos de brillo inmortal. Que da nombre a su casa de soles, su simiente de posteridad. Universidad bicentenaria, sobre la experiencia de la bandera. Que como el fuego bajo el agua, hubo tantas ideas por nacer. Manantial que luce siempre en poder, corazón que impulsar que es. Un beso que siempre debe ser, un beso que siempre debe ser. Universidad bicentenaria, sobre la experiencia de la bandera. Universidad bicentenaria, como el fuego bajo el agua, hubo tantas ideas por nacer. Manantial que luce siempre en poder, corazón que impulsar que es. Un beso que siempre debe ser, un beso que siempre debe ser.